hacían contenidos muy locales, Netflix, Amazon cambiaron un poco lo que es la estrategia mundial a la hora de producir es curioso comprobar, no sé, cuando vas al mundo de la ficción, que nos pasan por arriba Turquía, Corona Corea, no es posible que no haya una industria de la ficción, una industria del entretenimiento, una industria centrada en Argentina, y cuando hablamos hablamos de esta Disney, esta Amazon no somos nosotros, y sin embargo la gente que hace sus contenidos sabes a gente como Darío Durobelsky o Tomás Yankelevich, o Sebastián Ortega, pero ¿para quién trabajan? para gente de fuera. Bueno, escúchame no solamente eso, cuando vos decís Tomás Yankelevich, es Time Warner es nada menos que Time Warner y Turner y HBO y todo, es Tomás para América Latina, Piasek es MGM, o sea, estás hablando de argentinos, Diego Lerner es Disney, Fox, hoy o sea, los grandes capos para América Latina son argentinos y es lo que nos está dando un poquito un poquito a la derecha para que se hagan estas producciones Daniel Burman, o sea, esos grandes nombres, Ariel Vinograd Campanella, esos grandes nombres saben quiénes son acá, cada uno y eso es lo que está ayudando un poquito, pero como vos decís algunos vienen con los productores detrás otros son simplemente talentos contratados, con Duprat que los tomó Disney y le dijo Tomás, toda la Biblia de todos los ficciones hacerme la voz, saben quién es quién gracias a esos argentinos que están en los puestos de gerencia como es tu caso, vos tenés que saber quién es quién para abajo y eso es lo único que nos puede ayudar a la Argentina pero no son capitales locales en eso, totalmente de acuerdo hay una cosa que es si lo que haces es que directamente te contratan al talento y estás trabajando para otro evidentemente la plata se va para otro lado claro yo pongo un ejemplo pero muy claro vamos a ver, la Argentina tiene 35 millones de usuarios que tienen internet que se maneja directamente con internet hay 5 millones de usuarios en el caso de Netflix cuántas ficciones se hacen teniendo 5 millones de personas que pagan en Argentina por tener Netflix cuántas ficciones se hacen en Argentina para Netflix nada una dos sin embargo estamos con series danesas islandesas bueno pero Netflix Netflix eligió México y eligió España y eligió Brasil eso lo sabés de repente le tiró un hueso a otros quiso entrar acá cuando estaba Macri quiso entrar Netflix y prometió 10 millones de dólares pero eran dos mangos o sea yo me acuerdo que Sebastián Ortega no quiso trabajar para Netflix Suárez aceptó hizo puerta 7 pero le dieron dos mangos con 50 ojo que tampoco viste como era Argentina o sea no ponía lo que tenía y por otro lado en España tuvieron problema con impuestos vos lo sabés porque la plata se la llevaban a Holanda o sea nadie es sonso nadie es sonso en este negocio Paco no no yo creo que no pero si es un negocio como lo es es una industria es un negocio que hay que hacer tú tienes que producir poner el talento evidentemente hay que invertir no lo deberían obligar obviamente porque ¿sabés lo que es un abono? ¿por qué Netflix puede hacer lo que hace? además de que piensan bien y que compran talentos como le sacaron a Disney y nada menos que a John The Rimes que es una genia y hace los Bridgerton y te mata porque es el abono el abono mensual vos sabés lo que es un abono ya lo descubrió el cable en su momento el mes tin 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 la monedita que cae todos los meses de 5 millones de tipos es una fortuna en el mundo Netflix es el negocio más gigante después de internet y de todo lo que vino después es el negocio más genial que ha surgido en los últimos tiempos y van a la carrera Amazon, Disney HBO pero todos van muy lejos de lo que es Netflix todavía lo que no puedo entender es si Argentina es un país referente o sea quitando Brasil y quitando México Argentina es el país número 3 bueno es lo que estamos esperando pero de repente no pasa y de repente lamentablemente están haciendo películas y ficciones en Uruguay ¿por qué? porque Uruguay le dio beneficios fiscales además de COVID y toda esta historia se fueron a hacer Yossi el espía arrepentido que es un proyecto de Burman con Sebastián Borenstein a Uruguay a mí me da mucha bronca ¿qué crees que te diga? no tengo nada contra los uruguayos pero el tema es ¿por qué te tenés que ir a hacer y cine y todo? están haciendo en Uruguay porque les dieron el beneficio los beneficios fiscales y acá no sale salió la ley de conocimiento pero tienen que salir beneficios estos mega empresarios encima quieren muchos beneficios vos lo sabés ¿sabés que al final Laura? no es tan complicado simplemente tienen que sentarse desde la parte institucional o sea los políticos de turno los empresarios de turno poner los números sobre la mesa los sindicatos también y decir bueno esto es una industria y es un negocio para todos evidentemente para el país pero sabés la fuente laboral que es impresionante Paco una telenovela una ficción mueve 300 familias le da trabajo a 300 familias bueno pero que te llamen a vos que llamen a alguien que se ocupe los chicos jóvenes vos lo sabés Sofriti Peter Lanzani Matías Mayer se juntaron para hacer una institución tratando de justamente esto que se junten las cabezas pero bueno hay muchos intereses en los gobiernos hay muchas historias actores piensa distinto que se yo no sé que te llamen a vos que me llamen a mí a vos alguien que se siente y diga bueno vamos vamos a que Argentina logre ser un polo industria de entretenimiento pero hace cuánto que lo espera lo teníamos y lo perdimos lo teníamos en los 90 y lo perdimos Paco en manos de los mexicanos y los turcos yo me acuerdo cuando yo llegué acá en el año 2001 era una potencia a nivel de ficción era una potencia a nivel de producciones era una potencia a nivel de forma matos no puedo entender ahora yo me pregunto si fueron tan rápidos y tan ávidos para llegar a un acuerdo con el fútbol en Disney en Fox y ESPN tanto les cuesta llegar a un acuerdo a nivel institucional a nivel político a nivel sindical a nivel empresarial bueno parece que el fútbol parece que el fútbol es más importante Paco hay más intereses políticos si lo sabremos en el fútbol que en todo este tema que tiene que ver con las ficciones ¿no es cierto? ¿o no?